¡Y que griten las mujeres enamoradas! Amigos de Navajes, el Marqués Querétaro, te saluda ¡Vago Chicano! Queremos que nos acompañes para este próximo 28 de abril Domingo 28 de abril Estaremos ahí participando con toda nuestra música Todos tus éxitos y lo que tú quieres escuchar en un gran evento ¡Allá nos vemos! ¡Que le maten pollo! Gracias.